No ver Televisa, porque manipula la información. Esta mañana les dedicamos esta cápsula con el tema de flores de Día de Muertos. Puede que en tu casa conmemoren o no el Día de Muertos. Sea cual sea el caso, siempre es interesante conocer las tradiciones que forman parte de la cultura de nuestro país. Cuando se trata del Día de Muertos, hay algunos elementos que se encuentran presentes cada año. Uno de ellos son las flores del altar. La de color naranja se llama zempasúchil. Un nombre un poco complicado para una flor, ¿no crees? Zempasúchil proviene del náhuatl y significa 20 pétalos. Esto tiene sentido ya que esta flor tiene más pétalos que muchas otras flores. De acuerdo a la tradición, se crea un camino con los pétalos que lleva al altar, donde se encuentra la ofrenda para los muertos. Esto se hace porque debido al olor y color tan distintivo del zempasúchil, se cree que servirá como guía para que las almas de los muertos se encuentren en el altar. Algunas personas comparan el brillante color de los pétalos de zempasúchil con el color de los rayos del sol. Por eso la relacionan también con el dios azteca del sol y la guerra, el cual se llama Huitzilopochtli. Pero el zempasúchil no es la única flor que se utiliza en el día de muertos. También se adorna con florecitas blancas conocidas como nube. Existe otra flor muy representativa que seguramente te ha causado curiosidad, ya que tiene una textura aterciopelada y forma ondulada. Esta es la cenocía cristata, aunque algunas personas la llaman terciopelo, cola de zorro o moco de pavo. Así que como ves la creatividad no para incluso al momento de nombrar flores. Recuerda que Nino Nautas te espera todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Nino Nautas, porque saber no duele. Escuchas a Carmen Ariseta.